Aquí hacemos baloncesto de corazón. Un momento de mucha ilusión a un aficionado del baloncesto. Poder estar con los jugadores de tu equipo y darles la mano. Y encima ver lo cariñosos que han sido con nuestros chicos. Abrazos. Es un momento muy emocionante. Estuvimos animando la entrada de los jugadores. Y hoy ha venido ellos a vernos y animarnos. Es increíble, ¿no? Es un sueño. Venir desde pequeñita a ver al Baskonia y poder jugar en su cancha, pues es una suerte. Es que el poder jugar personas con discapacidad y sin discapacidad es dar una vuelta de tuerca. Aprender mucho, disfrutar mucho, pasarnoslo genial. Es enriquecedor total. Es como un equipo más, pero que realmente te aporta más. Porque cada uno tiene sus dificultades, pero todos nos apoyamos y al final nos pasamos bien y echamos unas risas. A mí me gusta entrenar y vengo a jugar. Me lo he pasado muy bien. La experiencia es muy bonita. Bueno, he venido a apoyar al equipo. La verdad que para nosotros es un lujo poder venir a animarlas. Son muy felices y que tienen el mismo derecho que nosotros a jugar y a pasarlo igual de bien que nosotros. ¡Vamos a jugar! 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 ¡Vamos a jugar!